3. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un poco más de presentación en relación de ustedes de Mallorca. Cuéntenos un poquito más. Bueno, yo soy María Luisa Fuster, soy de Mallorca. Yo soy Rodrigo Sanz, soy de Madrid, he afincado aquí en Mallorca desde hace 5 años. Y tenemos la franquicia de Coldwell Banker Vinimarina en Mallorca. Perfecto. Y bueno, queríamos preguntarles por qué han decidido ser parte de Coldwell Banker. Bueno, la verdad es que lo que nos atrajo es el gran potencial a nivel internacional que tiene. Como ellos mismos dicen el eslogan, es Global Reach and Local Knowledge. Ese es nuestro punto fuerte también, el mercado local, el conocimiento local y los contactos locales. Y el poder tener acceso a la red internacional y a todos los clientes es un potencial impresionante. ¿Rodrigo? Pues bueno, como muy bien ha dicho María Luisa, esa exposición que tiene la marca, el mercado internacional, es algo fundamental. Y eso combinado con un conocimiento del medio local en el que te desenvuelves, en el mercado en el que trabajas, es la combinación perfecta para el desarrollador de negocio inmobiliario. Excelente. Y por último, ¿qué nos podrán contar como su mejor experiencia en Coldwell Banker? ¿Cuál podría ser? De todas, de todas, de todas. Bueno, en general, conocer gente muy interesante y muy buena en lo que hace, tanto compañeros como clientes. Y la mejor experiencia, así puntualmente más enriquecedora y divertida, fue el Gem Blue de Chicago. ¡Woohoo! ¿Y por qué ha sido el Gem Blue de Chicago? Yo creo que ahí es donde se ve lo potente que es la marca y cuando ves a tantísima gente de la misma marca con ponencias muy interesantes y que todo el mundo va con su badge que pone Mallorca, por ejemplo, y todo el mundo se acercaba, que no nos conocía de nada. ¡Eh, sois de Mallorca! ¡Me encanta! ¡Te iré a visitar! Es una reunión a nivel internacional que se reúne ahí tal cantidad de gente tan distinta. Con tanta experiencia en el mercado, en el sector, gente muy buena en Estados Unidos juega en otra liga, gente que vende casas de 100 millones de dólares, con un bagaje increíble. Pero al final todos bajo la misma marca. O sea, todos tienen muy presente la marca. ¡Perfecto! Bueno, pues nos veremos la próxima y seguiremos grabando. ¡Perfecto! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! 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 ¡